¿Usted sí de pronto se entera que al lado de su casa construirán un edificio? En Chile no existe una norma que permita a los vecinos opinar sobre una situación de este tipo. Sin embargo, en Ñuñoa, varias juntas de vecinos se han unido para cambiar este vacío de nuestra legislación. El informe es de Marcelo González. Hace solo unas semanas Isidoro Gil se encontraba viendo televisión en su casa cuando de pronto sintió un fuerte estruendo. Y en la casa donde yo vivo empezó a temblar con un perrebulo. Al salir a la calle vio con asombro cómo su casa, una de los años 60, de esas pareadas, la misma que habita desde hace más de 40 años, le habían desprendido la otra mitad. En el fondo le arrancaron la vivienda a la que estaba unida desde su origen. Dice que nadie le preguntó si quería un edificio al lado, tampoco si quería vender. Ni siquiera le consultaron si le molestaba pasar de un vecino a más de 400. Asegura que nunca nadie se le acercó ni siquiera para decirle perdone las molestias. ¿Siente que perdió valor al quedar, al perder la vivienda del lado? No lo sé, creo que la parte de ingeniería perdió. Y esa es la parte que me preocupa. La parte de ingeniería es para que sea capaz de soportar temblores futuros, terremotos futuros. Y tantas cosas que pasan en este país que no son pocas. Es otro ejemplo de lo que algunos definen como la dictadura del desarrollo inmobiliario de Santiago. Y si a los afectados no les gusta, mala suerte. La construcción es el motor de la economía de un país. Símbolo de progreso y eso nadie lo discute. Pero, ¿qué pasa cuando gigantescas torres se instalan al lado de su casa? Cuando ese sol que le llegaba por las tardes desaparece completamente y a cambio recibe la eterna sombra del nuevo inmueble. Cuando pasa de tener un solo vecino a miles, ¿alguien alguna vez le preguntó su parecer? Si tú hubiesen consultado a ti antes, ¿tú qué habrías dicho? ¿Que se haga o no este proyecto? Que no, que no se haga. Aunque no lo crea, hay países donde la opinión de los vecinos no solo se pide, sino que además es decidora. Al punto que los ciudadanos tienen el poder de elegir la ciudad en la que quieren vivir. Pero también hay instrumentos normativos en las leyes y convenciones europeas, por ejemplo, respecto de la participación directa de los directamente afectados por un proyecto. Que obliga al desarrollador inmobiliario o al constructor, en este caso al dueño del proyecto, a informarle a los vecinos inmediatos, a hacer público y publicitar el proyecto, a desarrollarse para todos quienes tengan alguna duda o quieran efectivamente interponer, por ejemplo, algún recurso de protección para que no se avance en un proyecto que será evidentemente visto por un juez, o simplemente para enterarse cuál es el nuevo vecino del barrio. Bélgica, Canadá e Inglaterra son solo algunos de los países donde todo eso sucede. Sí, pero ¿qué pasa en Chile? En Chile el tema de la planificación urbana está muy atrasado. Porque no siempre los vecinos conocen sus planes reguladores, no siempre los vecinos tienen acceso transparente a los procesos de aprobación de los proyectos. Y en ese sentido las demandas de mayor transparencia, de mayor información y mayor participación obligan a pensar en nuevas normas y en nuevos mecanismos que hoy día no tenemos. La persona que está entrando al lado, haciendo un edificio, está cumpliendo con todos los parámetros que le exige la ley, está cumpliendo con el plan regulador regional, está cumpliendo con todo. La verdad que mala suerte, sonaste. Y eso es lo que le pasó a Isidoro, 44 años viviendo en esta casa originalmente pareada, igual a esta. Pero como su vecino vendió para que allí se haga un edificio, ahora su vivienda luce así. Luego de lo que le pasó, todos sus vecinos temen que les pueda suceder lo mismo. Es realmente impactante porque obviamente uno no se espera de que el progreso tenga este tipo de formas de ir como cuartando tu privacidad y tu tranquilidad. ¿Qué pensaría usted si le pasara una situación similar? Terrible, o sea... ¿Qué podría pasarle además? Exacto. La calidad de vida aquí prácticamente se mató. Camila y Juan Carlos tienen un drama parecido. Compraron esta casa sin prever que al poco tiempo se les instalaría este edificio justo al lado. Nunca pensamos que nos íbamos a encontrar con una construcción, que de hecho nos enteramos con una revista. Eso es lo que criticamos mucho al municipio. Que por qué no hay una participación ciudadana de los vecinos en esto. ¿Por qué tenemos que enterarnos por la prensa de esto? Casos como estos son los que ahora tienen en alerta a los vecinos aledaños a la Plaza Egaña, pues a fin de año debieran comenzar las obras de un megaproyecto que incluye cuatro grandes torres de más de 30 pisos, con fines habitacionales y también por oficinas, además de varios locales comerciales en su parte baja. Todo estará emplazado en este lugar, una zona que a juicio de los vecinos ya está colapsada por el paso de los vehículos. Estoy contra las construcciones indiscriminadas, porque Ñuñoa se ha convertido en una urbe terrible. Es preocupante igual. ¿Va a colapsar todo? Nosotros consideramos que en este momento, y dado el contexto de edificación y la situación de densificación acelerada en los últimos años, de torres, 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 mucha gente, muchos autos, muchos tacos por todos lados y todavía se permanece en la actualidad, consideramos que Ñuñoa hoy día no está en condiciones de poder sostener o sustentar un proyecto de esta naturaleza. Óscar Castañón tiene su casa justo al lado del megaproyecto de Plaza Egaña. Toda una vida viviendo acá. Dice que goza los últimos días de tranquilidad y sol, porque esta construcción lo hizo tomar una decisión irrevocable. Eso nos lleva a que tenemos que emigrar porque no nos podemos combatir. Son megaproyectos, ya, es mucho dinero lo que está en juego. Y pucha máquina, nosotros somos una simple casita que está al lado y que nos va a tapar todo nuestro entorno. Pero hay otros vecinos que piensan que pueden dar la pelea y evitar, si no toda la construcción, al menos sumar algunas medidas de mitigación, como por ejemplo bajar la altura de las torres. Para esto han presentado escritos en el servicio de evaluación ambiental, con la idea que se dictamine un estudio donde podrían participar los ciudadanos. Pero todo eso está en veremos. En el otro lado de esta historia está la inmobiliaria a cargo del megaproyecto que asegura que cumplirá con todas las medidas para evitar el caos vial, producto de la alta densidad que tendrá la zona. Efectivamente, este proyecto se inscribe dentro de un proceso de densificación que ha tenido la comuna y esto está recogido en el instrumento de planificación territorial comunal, que es el plan regulador comunal. Esta densificación es un bien finalmente para la ciudad. Por ejemplo, para poner solo un ejemplo, sin esta densificación probablemente la comuna de Ñuñoa no contaría con la línea 6 del metro porque no habría tenido la suficiente rentabilidad social para ejecutarse. La vecina está cansada después de meses de intentar llegar a algún acuerdo de convivencia mínimo con la gente de la constructora. 14 pisos en un barrio que no da la escala para aguantar un proyecto de estas características. Ñuñoa es la comuna donde más se ha organizado la ciudadanía con la idea de poder tener injerencia en el desarrollo urbano. En varios casos los han llevado a la ceremia de vivienda, pagando incluso arquitectos y abogados de su propio bolsillo. También han logrado que el actual municipio modifique el plan regulador en algunos sectores. Nosotros modificamos el plan regulador para proteger a los vecinos, pero hubo permisos que ya fueron otorgados anteriormente antes de modificar el plan regulador. Entonces, nosotros ahí no es mucho lo que podemos hacer. Pero quizás si su mayor triunfo se dio hace poco al lograr los votos suficientes para nominar como zona típica el barrio Suárez Mujica. Allí ya no podrán entrar más los edificios ni las megaconstrucciones. Sin embargo, ese es el primer triunfo de un anhelo mayor. Ese de ganar el derecho a ser escuchados sobre la ciudad en la que quieren vivir.